La salud mental de los ciudadanos se ha visto seriamente afectado por el confinamiento producto del coronavirus, principalmente para aquellas personas que han estado en la primera línea de defensa, ya sean en los centros de salud como en las calles. Hola, soy la psicóloga Clarisa Carol Orellana Echevarria del Centro de Salud Mental Comunitario de Chile. Sí, tenemos usuarios que atendemos en consulta individual que son de la policía y bueno, nosotros estamos dando atención psicológica, soporte emocional, acompañamiento, tanto individual y grupal, con talleres, con distintas instituciones, familias de la población de Chilpa y a su servicio. Bueno, normalmente se está viendo mucho estrés, el estrés laboral, por el mismo impacto de la labor, de la policía, hay ansiedad, trastornos de ansiedad y depresión, trastornos de ansiedad y depresión, también algunos trastornos de estrés postraumático por algunas situaciones difíciles que han vivido, la contención emocional y un seguimiento emocional, tanto por vía virtual, telefónica, en este caso de manera presencial, con distintas instituciones a nivel grupal, por ejemplo. También estamos haciendo talleres vía virtual por el contexto y cuando es modalidad presencial con las medidas de seguridad del caso, como los EPPs, el equipo de protección personal, respetando la distancia con todos los protocolos de seguridad. Según los especialistas en salud mental, los miembros de la Policía Nacional fueron uno de los grupos más afectados, presentando cuadros de estrés y ansiedad. Se está trabajando en terapia de grupo, siguiendo todas las medidas de protección necesarias para evitar la propagación del coronavirus. No podemos dejar de lado este trabajo, pues la salud mental se ha visto seriamente afectada durante estos meses de aislamiento. Las terapias se iniciaron en un grupo de efectivos, quienes participaron de talleres de relajación emocional, que les ayudaron a expresar sus emociones luego de luchar en las calles por más de seis meses con un enemigo invisible. Para toda persona, así intentemos ser de fierro, pero es imposible, ¿no? Pero eso es lo que más hemos vivido, que debería de buscar una ayuda también emocional, que por parte de acá, del personal de centro, ya que fácil no se puede salir de esta situación si ha sido afectado. Como una pérdida de un ser querido no es necesario que ellos también puedan compartir su dolor y poder liberarlo para que ya no caigan en un estrés emocional y tengan una buena salud mental. Los centros de salud mental continuarán atendiendo para ayudar a la población a volver a la nueva realidad luego del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Para cualquier atención en los centros de salud mental puede llamar al 955 12 0407.